Quieren ver a Lorena Mengíbal en traje de baño, bueno en bikini a nivel nacional, en vivo, lo único que debe de hacer es darle like, darle like a la fanpage de Ole El Salvador y se va a meter en un guacalo, en una piscina que está llena de hielo durante 2 minutos 30 con sus pies, sin zapatos, o sea descalza en traje de baño la van a poder ver, dale like, dale like, dale like, dale like, dale like, dale like, yo quiero que el público aplauda y haga la ola y ahí está la gente, no hay aplaudida, por ahí está la gente, señores vamos a ver entonces, solamente faltan alrededor de 100 y pico ¡Luciana Morán a la cuenta de 3, 2, 1, ¡grato! ¡Eso! ¡Ay, Dios mío! ¡Luciana, tú puedes! ¡Sin usar la mano, Luciana Morán come sandía! ¡Luciano, esos dientes sí nos han gozado, Luciano! ¡Esos dientes sí nos han gozado, Luciano! ¡Cómo, cómo no, cómo no! ¡Ay, Dios mío! ¡No queremos salir al doctor, Luciano! ¡Vaya cosa! ¡Hoy sí! ¿Qué tal está la sandía? ¡Eso, come sandía, Luciano Morán! ¡Vamos, Luciano! ¡Perdió el reto de este día! Si usted nos está viendo en casa o se ha venido a consuma, saque su teléfono. ¡Yo quiero! Si logramos llegar a la meta, Lorena Mengíbar cumple otro reto. Es bien fácil, saque su teléfono, nos encuentra en Facebook como Ole El Salvador y ya con eso le tiene que dar like. ¡Hey, hey, hey! ¡Bárbaro Luciano, meta la boca, meta la boca ahí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Con todo! ¡Salud a la barra! ¡Sigue conmigo sandía, Luciano Morán! ¡Coma sandía! ¡Vamos! Y mientras tanto, usted le tiene que dar like a la página de Ole El Salvador. En Facebook nos encuentra así, mire, como Ole El Salvador y ahí le da like. Así que si usted anda por aquí cerquita de consuma, le vamos a enseñar, tenemos un tutorial de cómo darle like a la página de Ole El Salvador, solo acérquese. ¡Luciano Morán cumple su reto! ¡Que estudiaba medicina, te dijo tu papá! ¡Vamos, tú puedes, Luciano! ¡Vamos, Luciano, tú puedes! ¡Selina, el espíritu, el espíritu, el espíritu! ¡Vamos, Lucho, vamos, Lucho! ¡El gordo se nos está ahogando, no podemos! ¡Vamos! ¡Ah, vaya, vaya! ¡Ah! ¡Sí, sí, Luciano, cómete la santía! ¡Sí, sí, 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 espíritu de sí, sí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Denle like a la fanpage para que Lorena Mejibar meta sus pies en hielo! ¡Vamos! ¡Va a congelarse en traje de baño acá en Consuma 2019! ¡Sólo les quiero contar algo! ¡Like, like, like! ¡Estamos a... ¡42 likes! ¡Para que Lorena Mejibar cumpla su reto también! ¡Así que ayúdenos! ¡Denle like en ese momento a la página de Ole El Salvador! ¡Vamos, Luciano! ¡En Facebook, denle, denle! ¡Vamos, Lucho! ¡Vamos, Luciano! ¡El reto, reto de ese día! ¡Tú puedes! ¡Tiempo! ¡Tú puedes! ¡Bravo! ¡Tiempo! ¡Quedó triste! ¡Ay, no! ¡Rojo quedó! ¡Igualito a la santía! ¡Felicito a Luciano Morales! ¡Agradecemos a todas las personas que le dieron like a la fanpage de Ole El Salvador! ¡Dios mío! ¡Vaya! ¡Ja, ja, ja, ja!